Pero ponle Hazle así, espérate, ya no, espérate, espérate Hazle así como que una presentación Ay, yo, yo me voy Ay, yo, yo me voy Ay, yo me voy Ya la cajé Laura Wendel Mi amigo te la dedica ¿Cómo se llama la turista? Que bayonesco Que bayonesco, esto es para ti